La vida te golpea, amor Con todas sus fuerzas Dejando corazones rotos Sueños incumplidos Y un enorme vacío Un día se lleva sin consideración La vida de algún ser querido El amigo servicial Que ayudó sin protestar Luego te pasas media vida Intentando recuperar Las ilusiones perdidas Aquellas ideas tan locas Las sonrisas olvidadas Los momentos de alegría Llegando siempre a la misma conclusión Que para el olvido No valen lamentos No hay alto que borre hambriento Las huellas de antiguos tiempos Siempre hallarás Dentro de tu ser Serás muy querido Serás muy querido Serás muy querido Llegando siempre a la misma conclusión Que para el olvido No valen lamentos No hay alto que borre hambriento Las huellas de antiguos tiempos Que para el olvido